Yo ya lo decía al principio, Galicia crece menos que el resto de España, tenemos un problema con el reto demográfico, tenemos una pérdida de población, perdemos efectivos, no somos capaces de atraer ni de retener talento, en definitiva no somos capaces de aprovechar las oportunidades que se presentan delante de nosotros. Y Galicia puede ser mejor. Este es el gran debate que traemos los socialistas a esta campaña, de que podemos tener una Galicia mucho más potente, una Galicia que sea locomotora y no furgón de cola, porque tenemos muchísimas cosas que aportar, siempre y cuando efectivamente nos dediquemos a sumar esfuerzos. Y ese sumar esfuerzos es donde entran ayuntamientos, donde entra la propia Junta de Galicia y el Estado, todos de la mano. Yo creo que esa es la verdadera fuerza que va a exhibir el Partido Socialista en esta campaña. La ilusión de que los próximos cuatro años, tres administraciones podemos trabajar en la misma línea. Y eso yo creo que tiene un valor absolutamente impresionante. Y por ejemplo, vivimos hoy con un anuncio del presidente del gobierno, sobre lo que los socialistas gallegos estuvimos trabajando. Más carga de trabajo para los astilleros. Pero para unos astilleros que son rentables, que tienen una proyección hacia el futuro, que son modernos, que son punteros en el mundo naval, en todo el mundo. Y por tanto, todo eso es la fuerza de Galicia, la fuerza agroalimentaria, la fuerza forestal, la fuerza de la industria de la automoción, la fuerza del textil, la fuerza de los astilleros. Todo eso, bien engranado y en la buena dirección, es una fuerza, no digo que imparable, pero muy potente.